En mi caso, que soy defensora de derechos humanos, que los denuncié en la Corte Penal Internacional, cuya denuncia es una de las que en sí han sido tomadas en cuenta para abrir esa investigación que se le está haciendo ahora al régimen de Maduro, ellos están lo que están tratando con esto es de, primero, intimidarme, segundo, ocuparme en otra cosa, cosa que no van a lograr, tercero, quizás ejemplarizar conmigo hacia los otros defensores de derechos humanos que se atreven a hacerlo, lo que pudiera pasar si siguen denunciando lo que hacen. Entonces, en este sentido, por supuesto, vamos, iremos, como le dije, no solamente iremos a la EDA, iremos a la justicia española, que considero que es imparcial, que es una justicia donde realmente podemos tener un debate muy interesante, porque esto puede abrir una caja de Pandora muy grande, es decir, el régimen de Maduro está siendo condenado por los países democráticos, no solamente por la Corte Penal Internacional, sino por los países democráticos, por todo lo que significa esa estructura, ese conglomerado criminal, ¿verdad?, que ha llevado a Venezuela a ser hoy en día un Estado fallido. Si tenemos territorios venezolanos donde no hay gobierno, mandan los grupos subversivos, mandan la FARC, mandan el ELN, porque el régimen venezolano no solamente les ha permitido hacer eso, estando armados, grupos subversivos armados que se hayan apoderado del territorio venezolano, sino que además le han permitido convivir entre ellos y tener territorios donde nadie entra, si no solamente están ellos, ¿no? Entonces, está el tráfico del oro, el narco lavado, ¿no?, el tráfico del coltán, es decir, es una estructura que se mantiene a costa del dolor, la pobreza, la crisis humanitaria venezolana para enriquecerse, ¿verdad?, enriquecerse a sí mismo, para financiarse, para financiar partidos internacionales, para financiar movimientos políticos internacionales, mientras los venezolanos se mueren de hambre. Entonces, este sistema, este conglomerado criminal es el que me está denunciando a mí, porque no es Nicolás Maduro, ¿verdad? No, 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 detrás de él hay una estructura, ellos están muy bien estructurados, y esa estructura quiere intimidar a los defensores de derechos humanos. Han explotado el sur de Venezuela, las minas de oro de Venezuela, las minas de coltán, las minas de diamantes, y están cometiendo el ecocidio más grande que existe en este momento en el mundo sin que nadie diga nada, porque están destruyendo el pulmón de la Amazonas, patrimonio natural del mundo. Es decir, si ustedes se meten en las páginas que están denunciando el ecocidio en Venezuela, la explotación del oro y la explotación de los minerales, se darán cuenta que están destruyendo el pulmón del mundo sin que nadie diga nada, porque es que hay que ver a los activistas ideológicos que lo siguen a ellos, cómo denuncian el mismo ecocidio en otros países que no les son afines, como por ejemplo Brasil, pero vete a ver lo que sucede en Venezuela, que están todos callados, y nadie denuncia lo que está pasando. Entonces son kilómetros y kilómetros de selva que están destruyendo por el vicio del oro, por la explotación del oro. Miedo, no. Miedo tengo yo a no poder demostrarle al mundo quiénes son. Miedo tengo yo a no poder darle esta tribuna a personas que me rodean, que estarían encantadas de decir quiénes son y cómo se organizan. Entonces, bueno, esto puede ser muy interesante, porque puede ser la forma en cómo lo que se, por ejemplo, lo que se ha denunciado en la corte penal, ¿verdad?, que es clasificado porque tú proteges a las víctimas, puedes demostrarlo en otra corte en forma general. Mira, yo tengo aproximadamente más o menos 700 casos, ¿no? 700 incidencias, son muchísimas más. O sea, hay muchísimos venezolanos que han sido encarcelados y han sido torturados y han huido del país, no han querido dar sus testimonios, ¿no?, por miedo, porque quieren olvidar ese horror que vivieron, ¿no? Pero fíjate una cosa, mientras va pasando el tiempo y mientras el proceso de la corte penal avanza, están apareciendo personas que quieren justicia. Es decir, aquellos que no creían porque les habían dicho que eso era un proceso muy largo, que no sabían que eso iba a avanzar, porque es la propia propaganda del régimen que pone a la gente a decir que eso era muy largo y eso no iba a avanzar, se han dado cuenta que avanzó, se han dado cuenta que la investigación se abrió en tres años, ¿verdad?, y que eso continúa. Entonces, se comunican, nos hacen llegar sus casos, buscan mis teléfonos como sea, me contactan y además de eso, la disidencia del régimen, que es muy importante. Oficiales de inteligencia, oficiales del Ejecutivo, ¿verdad?, que los han acompañado y que me han contactado para hablarme de ellos. Eso es tan valioso como lo de las víctimas, porque ellos te narran cómo funciona esa estructura, que para la corte es indispensable. Mira, yo no, ojalá yo supiera cuál es la solución, la solución política. Este, está muy enredado, creo que es un error reconocer a Maduro, no podemos reconocerlo, o sea, Maduro es un usurpador del poder y por eso hay un gobierno interino. Entonces, por ejemplo, hay un sector de la población que está hablando de revocatorio, vamos a revocar al usurpador, no entiendo, ¿cómo revocas tú? A alguien que dijiste que era un usurpador, ¿sí o no? O sea, si es un usurpador no lo puedes revocar, es un usurpador, hay que sacarlo, ¿no? O sea, no revocarlo, porque entonces estás reconociendo que vas a revocar al presidente y eres un usurpador. Bueno, o sea, en mi caso yo sigo en la misma línea, o sea, yo no reconozco a Maduro, pero yo no veo una salida clara, no la veo, y no la veo porque quizás el empuje que hubo hace tres años se ha diluido mucho, ¿no? Es decir, hoy en día la gente, hay mucha gente pues que pensaba que el gobierno interino iba a ser una, iba a movilizarse en ese sentido y pues ves que como que ha bajado mucho, incluso tú sientes que ha bajado mucho el interés en Venezuela. Él es un problema, o sea, Zapater es como los cubanos, un problema no para solucionar la crisis venezolana, sino para alimentarla y oxigenarla. O sea, todo aquel que se toma el café en Miraflores con ellos y son amigos de ellos, son cómplices de lo que está pasando en Venezuela. Yo no he escuchado a Zapatero hablar ni una sola vez de las torturas en Venezuela, a pesar de que la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación y lo están investigando por asesinatos, torturas, detenciones habitarias, violencia social, violencia sexual y persecución contra grupos minoritarios por motivos políticos. ¿Tú has escuchado hablar a Zapatero de la Corte Penal Internacional o de los métodos de torturas clandestinos donde matan y asesinan a personas por torturas? Yo nunca lo he escuchado. Y mientras yo no escuche a un presidente de un país hablar de las violaciones y los crímenes que se cometen en otro país, que él dice que es democrático, por favor, o sea, nada que decir de él, ¿no? No tiene ningún tipo de credibilidad para mí.